Música El que no aplauda le toca un beso 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 Ese de allá no está aplaudiendo el de Rayano Ese que está ahí sentado Ese, el cachetón ese Papi, mi amor Lo prometido es deuda ¿Vas tú o voy yo? Seguro Damas y caballeros, el que no aplauda beso El día de hoy, damas y caballeros, el que no aplaudió Y todos presentamos Eso 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 No viene con la de al lado? Creo que sí, ¿verdad? La razón la tóxica luego Dame al niño no lo vas a volver a ver Ya saljó la mujer Saca la gasolina Próxima persona que se vuelva a atravesar Lo quemamos Ahí está la gasolina Vamos a darle regalo Porque los niños ¿Quién ya tiene regalo del día de hoy de la fiesta? ¿Quién ya tiene? No, no sé si es que se llamaron varios Creo que no tienen ¿No tienes patricón? No tiene regalo Al que esté bien sentado le damos regalo Al que esté bien sentado Un niño que esté bien sentado Que tenga los pies cruzados Los brazos cruzados Los ojos cruzados Sobre todo muy importante El ombligo hecho bola La lengua de fuera La cabeza chueca Ese niño está loco Llévalo al hospital Vamos a empezar con unos drones para pobres Ahí están los drones Mira, tú agarras estos Donde veas que la gente está bien prendida Damos regalo Si vemos que la gente le empieza a echar ganas Mira, empezamos a regalar Burbujas Si vemos que le echan más ganas Regalamos Lentes florecentes Si vemos que le echan más ganas Regalamos Varitas con chicles caducados Sí, la verdad ¿Por qué le decimos que están buenos? Mira, si le echan más ganas Mira, los grandes Ay, souvenirs de los payasos Ay, está chido, eh Y ya que si vemos que le echan más ganas Mira, regalamos Esto, esto Mira, agárrate Estos son como los que a sus papis les compran en el Yankee Pero este es de Liverpool Mira Mira, la pierna es como también ¡Aaah! ¿Quién lo quiere? Va, que le echan ganas damos todo esto ¿Va? Espérame, espérame También para la gente grande Porque si no, luego los grandes están con su carota Así de Ay, ¿y yo qué me voy a llevar? No, espérame Mira, para los grandes el día de hoy Mira, persona que le echan ganas Damos encendedores Fashion Ya, vale Nomás para que le echen ganas, eh Si vemos que le echan más ganas Traemos el modelo Jumbo ¡Aaah! Para que no lo pierdan, eh Y ya que si vemos que la gente empieza ¡Ay! Los payasos Los del YouTube Y toda la cosa Mira, 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 mira Tenemos el modelo ¡Aaah! Para que prendan el boy ¡Aaah! Ya, le va Es que le echen Lo regalamos de todo Nomás para que vengan Que nosotros no nos sacaron del semáforo Echenle ganas, eh Guárale, va Damas y caballeros Damos la tercera y última llamada, ¿ok? Empezamos con regalos chiquitos Nos seguimos con todos Bueno, ahora le vamos Donde le echen ganas Damas y caballeros El día de hoy estamos festejando A dos pequeños muy en especial Claro Que son de nombre ¿Cómo se llama mi niña preciosa? ¿Cómo se llama? Jimena ¿Dónde anda Jimena el día de hoy? Si la llegan a ver, por favor Espéranos tantito Y ya estamos ahorita Estamos esperando a la festejada Gracias Eso ¿Dónde anda la festejada? Ese ya No manches ¿Y por qué no la peinaron a la niña? Esa es su fiesta Ah, trae tu luz Ok De algodón de azúcar Así que chido Va, ahora sí Va, nuevamente ¿Ok? Damos la tercera llamada Pero el nombre de Jimena Y nuestro festejado Que se llama Dilan ¿Dónde anda Dilan? Dilan 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 ¿Ok? Damos la tercera llamada Dime, sí, caballeros Y ahora sí La gente aplaude Grita Y echa un relajo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Uno que otro sí está aplaudiendo Y uno que otro está así Mira ¡Era! Así no damos nada De hecho Aplauso y grito oye, va los regalos, va, agarro más, agarro más, órale, va, regalo, no te le eches ganas, va, órale, va, damas y caballeros, este es más, mira, unos diaveros, para que le echen ganas, todo así, al fin aquí, cobramos, órale, va, ahora sí, ahí va, damas y caballeros, pero que sea lo que más, es más, déjame ver un niño, un niño guapo, un niño guapo como, bueno, pues ya que, este, mi hijo, un superhéroe de la tele, ¿cuál te gusta? Batman, órale, va, mira, yo me pongo ahí atrás y tú también, va, salimos y el niño se va a imaginar que va entrando así, mira, el Batman, va, agárrate, el que no le guste, el Batman, se imagina, no sé, al Capitán América, el Iron Man, el que más les guste, órale, va, las niñas, déjame ver una niña, una niña guapa como, esa está bien cachón, esa, la de acá, va, mi amor, una princesa de la tele, ¿cuál te gusta? La de Pepa, la de Pepa, creo que ve las películas de su papá, a mí también me gusta la Pepa, a ti también, nada más, le pasa ahí con un puerquito, ah, la Pepa, ah, ya, la Pepa, mi hija, habla completo, por favor, bueno, la niña se imagina la Pepa, va, las niñas normales, se imaginan que va entrando, no sé, este, la de la Frosia, la Sofía, la Moana, la que más les guste, barba, ya las chicas más grandes, como de 15, para arriba, se imaginan que va entrando, el Peso Pluma y el Bad Bunny, ay, las de 30 para arriba, el David Cepeda y el Marcuantino de Virgen, vamos, 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 y ya las abuelitas, este, ¿qué me gustan las abuelitas? Ah, ya sé, este, la Santa Muerte, Huichilopostri, Quechangón, ya sé, su galán de la época, vamos, 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 bueno, mira, a mi abuelita sí le gustó ese, eh, a mi abuelita se emociona, eh, ahora le va, las abuelitas más jóvenes, se imaginan que va entrando, este, no sé, López Obrador, va, así, con despechas y toda la cosa, va, ahora le va, nuevamente, nuevamente, va, vamos, así, caballeros, vamos, así, la gente, aplaude, grita y echa un relajo a la tercera llamada, subele, eso, amo, regalo, donde le eche el grito, donde se escuche el grito, amo, para los llaveros, solo el amor de llaveros, acá le tiras, vale, compadre, eso, donde le hago caberos, donde se escuche el grito, donde estás, va, acá, sabe, señora, vale, voy, con otro, con otro, con otro, lo querés, donde le regalamos, donde se escuche el grito, la niña de acá, la niña de aquí, piensa que es un día de veras, la niña de aquí, ay, elércoles, no, se va, agarra de cuesta, para que vean chido, para que vean chido, para que vean chido, ahí está, ahí lo decido, ahí está, ahí está, vamos a hablar de todo, vamos, pero mira, el día de hoy, y ya le están echando ganas, ya le están echando ganas, pero, ¿Pero qué te parece si damos dos regalos? Dos. Ah, pues sí, para que la gente diga No manches, los payos se traen de todo, ¿va? Dos regalos, ¿va? Dos regalos. ¿Pero dónde los damos? ¿A los de este lado o a los de este lado? ¿Dónde damos regalos? ¿Dónde? ¿Los de este lado te han echado más escándalo? No manches. La gente luego luego se ve como que humilde, como que tiene la pantitlan, como así gacho. Mira, acá. Polanco y perdón. Luego luego se ve. No me crees. Chécate. Luego, luego. Yo distingo a la gente pasca. Este... Señora, no sean malas. Si se pasa de aquel lado, por favor. ¡Ah, señora! Señora, ¿de dónde nos acompaña? ¿De dónde, de dónde? De Nesa. De Nesa, señor. Bueno, la única, que es de aquí. De aquí. Chécate, ¿de dónde me equivoco? Se ve extranjero. Se ve extranjero. ¿De dónde nos acompaña, papi? De Nesa. De Nesa. Creo que no entendió tampoco. Este... De Nesa. York. Allá viven. Allá viven. Mira. Ahora pregúntale dónde son los tuyos. Luego luego se ven. Allá ni trae identitud. Mira, acá tenemos puro alemán, francés, portugués, italiano. Allá chichimeca, totonaca, italiano. Mira. Acá sí son los ricos. Acá es uno de los ricos. Mira. Mira. Allá su ropita. Los pobres. Mira nomás. Ahora sí. Mira. El grito de las chicas guapas. Más acá hay guapas. Allá parece carretera. Pura federal. Aquí el grito de las chicas guapas. A. A. Acá son inteligentes. Gritan con la A. 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 Con la E. B. Con la D. Con la O. O. Con la U. U. Con la H. H. La H es muda mijo. Ocho. Ahí. Fíjate. Mira hasta me completan la frase. Fíjate. El canal de las. Estrellas. De familia con. Saberos. El chavo de él. Ocho. La cerveza es. Corona. La cerveza es un vicio señora. Corona. ¿Una gente ebriana tienes allá? Chécate, chécate, chécate. Acá hasta yo les digo una palabra y ellos me dicen lo contrario. Chécate, chécate. Arriba. Derecha. Izquierda. Al centro. Pa' adentro. Pa' adentro dice la señora. Vamos. Al centro. Atrás. Pa' adentro. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Al centro. Negro. Blanco. Blanco. Perro. Un gato. No. Perro. Gato. El perro se casi pone gato. Es perro. Perra. A ver. Otra vez. Otra vez. Última oportunidad. Ahí va. Chécate como si son inteligentes. Ya aprendieron. Arriba. Abajo. Derecha. Izquierda. Al centro. Pa' adentro. Negro. Blanco. Blanco. Perro. Perra. Gato. Gata. Toro. 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 No macho. Dicen Toro. Toro. Señora, como Toro. ¿A poco va la ley? A la tienda dice, denme un litro de leche de Toro. Estas acá son inteligentes. Arriba. Toro. 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 Vamos a hacer una cosa. ¿A quién le damos los regalos? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿A quién le damos regalos? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Quién vino mal prendido esta noche? Yo siempre he dicho ¡Arriba a los hombres! Es que los agarré dormidos. ¡Arriba a los hombres! ¡Arriba a los hombres! Cuando yo digo ¡Arriba a los hombres! Cuando yo digo ¡Arriba a los hombres! Todos grito de guerra como espartanos. Empezamos así de ¡Aú! 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 ¡Arriba a los hombres! ¡Arriba a los hombres! ¡Dame un regalo para el chavo! ¡Arriba a los hombres! ¡Arriba a los hombres! Parecía San Bernardo. ¡Arriba a las mujeres! ¡Chica del coro! ¡Chica del coro! Regalo para mi amiga también que le está echando ganas. Regalo, toma. Mira nomás, nuestra belleza México. Son hermanos, se parecen a las chicas súper poderosas. Mira, bombón, burbuja, gallota y... ¡Oh! ¡Míralo! Toma, toma, porque le está echando actitud, mira mamá. Traes actitud, papacito, recómelo. Hermán, mira, ¿qué te parece? Vamos a presentar un número para toda la gente. Un número chido. Pero pregúntale si les gusta la magia. ¿A quién le gusta la magia? Levanten la mano. Y hubieran contratado magos. Somos payasos, señora. Bueno también, vamos a hacer número peligroso. Cuando presentemos al número peligroso, número de magia con nuestro mago, toda la gente aplaude y grita y se emociona. Ay, mira un pingüinito de madalas. Adiós, cachetón. Ahora sí, damas y caballeros. Número difícil para todos ustedes. Él es el mago... Franchini. A la pesta. Soy un chipocles. Ya se murió, no manches. ¿Cómo te gusta el nombre de mago? Este, el mago, el mago chipocles, va. Damas y caballeros, el mago chipocles. ¿Se presenta? Que alguien la revise porque si no luego dicen que hacemos trampa, va. Un caballero guapo. Un caballero guapo. Guapo. Guapo como... Guapo. Ay, 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 en la nariz. Ese nomás. Se encache todo. Chécalo. ¿Todo bien? Ya lo checaste. Fíjate que no haya magia, no haya truco, no haya nada. Chipocles. ¿Ok? ¿Doble? Que la cheque bien, que la cheque dentro. Las esquinas, doble fondo. Nada de nada. Mira, te voy a hacer un paro. Préstasela la de al lado. Ándale, revísala porque ya se te quedo viendo así con cara de... Ay, la revisas bien. Ya sabes cómo son las mujeres. Eso, ahí está. ¿Listo? Nada. Nada de nada. Nada por ningún lado. Gracias. Ok, perfecto. Chécate. No hay nada. ¿Los de este lado? Que la revise. El señor... El señor Buldo. El señor Buldo. Ándale la señora. Nada, nada. Ahí te va. Chécate. Este casi no lo hago porque la verdad casi no me sale. Pero ahí lo voy a presentar. Damas y caballeros. Para todos ustedes. Número de imaginación. Número peligroso. Presentado por... El Mago Chipocles. Mira cómo lo hace. Número presentado por toda la República Mexicana. Ese número lo hizo en Uruguay. Paraguay. Argentina. Bolivia. Sí. Zamaica. Horchata. Tamarindo. Y papaya. Número difícil. Súbele, DJ. Mano Vacía. Mira cómo lo hace. Él lo llegó a recorrer a Europa. Polvos mágicos. Y él lo presenta. Así. El aplauso. Madre. No digas, mamá de las merías. El número de... Mira, hacer de cualquier menso lo hace. Así. Mira, me encanta hacer este número. ¿Sabes por qué lo hago? Porque mira, los niños sí se quedan así de... Y los grandes... 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 Bueno, voy a presentar algo chido. Voy a presentar algo chido. A ver si me sale, eh. A ver si me sale. Pero, pero, preséntame chido. Preséntame chido. Ladies and gentlemen. Vos aquí. Nacho Dalpicturis. Preséntela. Pedoros nice. I love you. Tú y yo. Pedoros to nice. Échale. ¿Estás enojado, papi chulo? Échale gana. Sonríe, papá. Ahorita te regalamos una peluca nueva. Sale, papi chulo. Ay. No es cierto, vale. Es puro contorreo, eh. Así acabo. Además, me voy a disculpar con una poesía bonita que dice. Bendita es la mujer que te quiere y que te adora. Porque a ti, ni el peinete se te adora. Mira. Nada más cabello. Número difícil. Para él. Lo presenta. Así. Suéltate la, monstruo. Número peligroso. Este es gasolina, niños. Este no lo hagan en su casa. Hágalo en la casa de su abuelita. Listo, monstruo. Baila. Baila. Damas y caballeros, vean como el fuego no hace nada. No hay dolor. No. Ay. A ver si. Ahí va. Súmele, maestra. Súmele, súmele. Ayúdenme a tocar hasta tres, va. Ayúdenme a tocar hasta tres. Bien fuerte dice. Una. Dos. Tres. Más fuerte dice. Una. Dos. Tres. Ey. Se la cocinó. Ay. No, 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 no. No. Dios, por favor. Uno haciendo cosas chidas y yo te... No, no, no. No, no. ¿Para eso me trajiste la llave en Nueva York? Para eso, está jugando aquí y se prende la gente. A ver, tú, tú me enséñales algo porque con la magia no se prende. Sí, preséntame, mamá. Ok. Damas y caballeros, con ustedes. Llega. Esa es porquería. No. A ver. Preséntame como el mamá. La lista del circo. ok damas y caballeros con ustedes el día de hoy llegas a este escenario el así como lo ven así como lo ven así está no 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 te vino te vía fracasarte mamá no voy a llegar a mi nivel que es palomea de chiquillos ya vete para allá te voy a presentar déjala te voy a presentar vete para allá yo también paguele damas y caballeros con ustedes llega hasta este escenario el es nada más y nada menos que el papi de papis el papiloma humano ya 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 te va a apreciar ya te va a apreciar damas y caballeros con ustedes llega este payaso aunque ustedes no lo crean el el día de hoy llega hasta este escenario el el orgullo de su madre su madre la desgracia de la familia y el preséntame con flores échame flores ¿de hecho flores? échame flores champazúchil rosa cilantro perejil marihuana ¿qué? ¿qué? ¿otras flores? mi nombre tu nombre ok te presento chido déjala déjala pues a mí me dicen el Kodi les doy a las abuelitas duro abuelita abuelita cállese para allá porque usted anda buscando otra pensión privado para la abuelita no manches se va bueno, espérame, espérame así para que no tenga de dónde agarrarse va exacto ahí está abuelita ¿te parece? damas y caballeros aquí le voy llega hasta este escenario privado privado para mi abuelita privado para el Washington que se nos venga que nos va porque es como abuelita bolosa ahí yo estoy viendo una pensión segura papá no, pues sí lo voy a hacer más difícil salió porque sale porque sale chichibocles pero presto necesito una chica guapa estamos en mesa también bueno, está bien bueno, sí porque la culpa es de los extranjeros que dicen ir a mesa de turistas no es cierto vienen a llevarse a las chavas más guapas ¿sí o no, caballero? vea lo que nos dejan bueno, las extranjeras vienen y se llevan a los más guapos eso sí yo me quedé por amor al desahuarcollo qué señora ya no chico guapa ya la nuestra misma la madura la madura tú no vas a hacer nada manigui nada más lo que tienes que hacer caminar como las señoritas así como si algo te dejo con esto te pago porque las señoritas caminan así las señoras las señoras caminan así ya tu abuelita camina de la navaja las señoras caminan así manita pasas con tenida de cal ya sabes es sexy agarra los malabares me los pasas yo hago malabares arriba de lo que voy a hacer y te aplaude la gente bonita ok agarra la hermana vamos a ver cómo lo hace la presentamos un ejemplo a ver si le echan ganas damas y caballeros para todos ustedes él es nuestra de cal 2023 y ella se presenta y lo hace así suéltate la monstruo palmas palmas eso beso corazón beso corazón si le echan ganas si le echan ganas esa sí ahora le va y ahora vas a presentar el número pero con algo chido con algo chido damas y caballeros el día de hoy él va a presentar un número del circo la verdad cuando yo lo conocí este número la verdad es que lo hacíamos en la calle cuando no teníamos dinero este número nos llevó a ser grandes artistas ahora que somos miserables lo tenemos que volver a hacer el día de hoy pero bueno número de equilibrio va número de equilibrio atención damas y caballeros música maestra súbale allá va vean lo que hace el hambre fuerte eso abajo y un poco más eso arriba no manches se le va a dar algo feo a la abuelita todo está ensayado abuelita todo está ensayado ahora sí súbete atención damas y caballeros él se suma si puedes no que me ayuden porque pues está grande que te ayuden deja a buscar un chavo fuerte un chavo fuerte un mamado un mamado ya el único mamado trae el pastel eso cargar el pastel y la panza no manches es déjame un señor fuerte mira el azul por eso me cambiaste ¿qué? yo trabajando tú aquí en mi cara lo haces ¿sabes qué? me estás viendo la cara te estoy hablando Roberto Roberto mira el otro no manches no Roberto tú no no manches yo le dije un tinaco de rotoplasma no manches ahora ahora sí agárrenlo uno fuerte como el de azul el de azul pa que nos ayude el azul déjame ir por el déjame verlo señor nada más agárrenos el monociclo nada más tardito venga así se puede usted venga nada más ayúdenos a agarrarlo no le va a pasar nada tranquilo ahí agárrenlo ahí donde él le diga va eso y dejamos que otro uno que se vea puertote 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 no manches uno ah el payaso ven 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 tú 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 vas a conseguir nuestro carnal vente vente para el grande eso está chico para que se vea eso ahora sí ahí está mira uno uno y el otro mira te hiciste enterón ¿eh? ahí está este ¿cuántos años tienes papi chulo? ¿casado? ¿tienes novia? sí se te ve la felicidad así se ve uno cuando está de novio la emoción usted es casado ¿verdad? mira la cara de arrepentimiento mira nada más es que el amor son como los frijoles primero bien rico después puro pedo bueno para que lo hagan necesitan calentar papi chulo necesitan calentar sí porque así como sí porque ya no hables de cosas ustedes ahí cuando nos ponen comenzando aquí irme viento para allá cachetón aquí por favor calentamiento rapidito viento para allá cuando nos saquemos saca el fuá capela ya ya más duro aprieta la nacha ya 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 vas a ver barra base tipo dos ahí está todos vamos a hacer el estrés calentamiento ponte una música de calentamiento lo hago yo primero luego tú y luego tu papi chulo rapidito calentamiento de un minuto ok va yo primero después tú y después tú este parece el demonio de tal man en tu espaldota y un pulito chiquitito así se ve así se ve bueno la música muestra a usted cabello tres nada más tres 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 chiquitito hay cachetón hay difícil no pues parate maledor mamá no te quedes ahí porque dicen que todo lo que se cae al suelo lo chupa el diablo sí qué 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 haces aaaah qué qué pasó qué sientes chido no más chido ven qué sientes nada pues está conmigo aaaah ya 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 hazlo bien hazlo bien a ver ya ahora sí venga ahora sí monociclo abuso sobre la cadena porque muerde eso ahí lo que significa eso ahora sí número de visita los caballeros si está ahí aplaude si ves que me cae me voy a levantar claro claro no te muevas no te muevas ahí derechito me metió el mazapán aaaah me metió todo el no maché aaaah espérame déjale regreso a su anillo aaaah 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 ahí está vale no la mano derecha dame la mano derecha la mano derecha bueno la mano derecha pero eso pero que esté derecha la mano derecha que quieras derecha ahí está ahora sí eh háblame levantar papi chulo una dos bueno de la mano de la mano lo que te hace es que los ciclos lo sueltan y se quitan porque la madre todos nos ayuda a votar y dice una dos tres suéltelo eso 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 agua 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 con los meceros eso gracias con la abuelita que no porque se nos puede ahorita ese es más difícil más difícil sin manos sin manos sin manos sin manos sin manos sin un pie sin un pie sin un pie sin un pie a ver aquí los aplauden eh ahora sí chequense el día de hoy entra nuestra bella es de cara ya viene eso atención ella una una sola una una señora quítale 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 señora casi mátalos de allá otra vez otra vez otra vez ponle música sexy porque a lo mejor nos la motivamos damas y caballeros ella es nuestro si 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 caballeros él antes hacía este número se acostumbró a hacerlo y antes lo hacía sin asiento ahorita que ya lo tiene ya no hay bronca ay lo dijo chato 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 el monociclo ahora sí damas y caballeros mi compañera está arriba de ese monociclo ahora sí eso mira ese ese era el número que más le encantaba cuando no traía ese ritmo eso ahora sí ahí va nuestra bella de cara 2025 ella entra eso y el ritmo vamos venga una vamos arriba dos eso tres el aplauso para nuestra becana aplaudanle gracias ahora sí damas y caballeros arriba de ese monociclo él presenta tres movimientos y tres objetos en movimiento atención no se escuchen aplausos bonitos aplaudanle un poco más difícil vean como mantiene cuatro puntos del triplio atención ya 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 ahora sí ahora qué pasó ay pero ahora cómo me bajó cómo te bajas cachetón es dónde estás en el... cachetón corre córrele ahí viene el otro ahí viene el otro ahí agárame papi agarame agarame aguas 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 un poquito más para atrás eso ahí está un aplauso para ellos gracias un aplauso vamos a dar un regalo uno especial pero el día de hoy ya estamos echando mucho contorreo el día de hoy qué te parece si traemos hasta este escenario a nuestras dos principales personitas que estamos enseñando el día de hoy regálale un fuerte aplauso Adila fuerte el aplauso que por ahí anda a Adila que por ahí anda Adila le trae un fuerte aplauso eso donde anda Adila por ahí si lo llegan a ver donde anda Adila el día de hoy tenemos un regalo especial para ti donde anda Adila en lo que viene Adila a la niña a la niña ok Jimena me parece verdad Jimena ok Jimena donde anda Jimena ay ahí viene mira ay que bonita aplávale bien bonita a nuestra princesa vete mi amor vete aquí mi amor aquí quieres un regalo si un regalo si si quieres vete a alguien es hola donde anda Adila 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 donde anda ah ahí viene Adila se estaba poniendo ay ahí viene Adila ahí viene Adila ahí viene Adila ahí viene Adila regalenle un fuerte aplauso para recibir a nuestro amigo Adila aplávenle eso se gastaron todo el dinero en el smoking mira ya no les alcanzó ni para los calcetines mamá que mala onda bueno ya están aquí lo más importante el día de hoy nuestros dos festejadas pero el día de hoy esta familia no está completa ahora vamos a medir la presencia de bueno primero hay que preguntar mi amor ¿tienes mamá? no ¿tienes mamá? ok ¿no tienes mamá? no tienes bueno es que a su papá a lo mejor siempre le dicen no tienes madre ya sabes como se habla damas y caballeros con ustedes llega hasta este escenario la mami de estos dos pequeños regalen un fuerte aplauso no aprueba le da bonita para mami lo que es que la mami no va a ser de cal no va a ser de cal no va a ser de cal aquí por favor ahí por favor ahí por favor siéntate gracias eso muy bien ahí está mira que bonito y ahora vamos con la pregunta del millón de dólares mami invitó al papá sí segura sí o el que está hecho cargo ¿por qué lo piensa? bueno le voy a preguntar a los niños ¿tú le dices papá a ese señor? no no ¿tú sí le dices papá? papá ah sí le dice papá ella bueno ella es más fácil de engañar a la voluntad más chiquita ok damas y caballeros ¿cómo ustedes llegan hasta este escenario? ¿eh? ¿quién es el papá? pues no sé ¿qué es ese? ¿quién es el papá? no más sí ok joven eso me sorprendió mira nomás perfil griego nariz egipcia ojo azul él no come no come nada más que puro chicken puro chicken pura alita que no pica ¿verdad? pero mi pregunta es que usted joven eso mi mamá me decía si tú te agarras tus cositas te van a salir pelos en la mano ¿tú qué agarrabas con la boca? ya me imagino también bueno lo presentamos usted joven eso cuando lo presentemos tiene que entrar mamalón chifocles que se vea quién es el macho alba pecho peluda loco plateado nalita rosada tiene que echarle candela que se vea quién es el papi de papis presenta a los chifocles yo lo enseño yo lo voy a enseñar porque se ve que no sabe yo te presento más ok perdón disculpe no le pregunte eh licenciada disculpe no le pregunte su nombre ok señor Evelyn cuando nosotros te presentemos cuando llegamos con ustedes el señor Evelyn usted pasa y así mi chifocles va ok el señor se llama Evelyn Evelyn otra vez otra vez va disculpe señorita bueno señor este como se llama usted yo me llamo Evelyn ah si como se llama el señor guapetón que vamos a presentar Fernando Fernando ah nombre de la novela el de vete y la vida ya sabes ay señor Fernando ah 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 si bueno ustedes amos y caballeros llegas de ese escenario el es el señor Fernando regalen un fuerte abrazo venga eso el señor Fernando eso 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 el señor de la pista eso la vuelta eso ah eso 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 hasta ahí ok perfecto muy bien ya entendió el señor ok damas y caballeros con ustedes llega no les espantes damas y caballeros con ustedes llega hasta este escenario él es ponle ahí para que después de este baile se siente va ahora sí damas y caballeros con ustedes llega hasta este escenario él es el papi de papis él llega hasta este escenario el señor el señor Fernando aplauso fuerte eso eso señor eso eso la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta eso un papá es lo que hay es lo que hay bueno se lo vamos a pasar porque es el papá va el día de hoy teniendo a toda la familia reunida regalenles un fuerte pero fuerte aplauso amas y caballeros el día de hoy tengo el gusto de tener estos dos pequeños aquí al frente mío les vamos a entregar un regalito un regalo especial porque es su cumpleaños primer regalo especial traemos como no su par de lentes maravillosos unos pa' ti otros pa' ti apláudanles bien bonito fuerte el aplauso para ellos otro otro una pelotita está muy chido segundo regalo una pelota mágica para que jueguen eso uno pa' ti eso otro pa' ti eso apláudanles bien bonito a mis cesejados fuerte el aplauso tercer regalo tercer regalo burbujas chipocludas mira eso otros pa' ti apláudanles a los cesejados fuerte el aplauso otro 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 el día de hoy pasa una de estos por favor a los niños lo que les gusta mira eh una pa' cada uno vale una pa' ti otra pa' ti con chicle caducado bien mi hijo apláudanles a mis cesejados otro 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 tercer y último regalo chipocludo el día de hoy se llevan para este nuevo regreso a clases mira como los niños no tienen llaves les damos su llaverito para que lo pongan en su mochila y todos ah uno pa' ti otro pa' ti y el aplauso para ellos fuerte el aplauso bien bonito y decimos otro 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 el día de hoy este regalo que traemos para ellos un funco eso para que se lo repartan ahí por dentro de los dos con cada uno apládanles bien bonito fuerte el aplauso eso vamos y caballeros y bueno el día de hoy cabe mencionar que esta maravillosa familia pues bueno ellos nos invitaron a este bonito déjale ya pudo ya pudo el papá ya pudo ahora si caballeros esta hermosa familia aunque ustedes no lo crean la persona que nos contrató hizo su apartado hace aproximadamente un mes nos parece creo que si un mes más o menos esa persona nos marcó y nos dijo chis payasos nosotros dijimos ah y nos dijeron pueden venir a una fiesta les dijimos no ellos nos dijeron por qué no dijimos pues por qué no sabemos dónde es nos dijo les mando la uvi cuando vimos que era aquí en Ciudad Nezahualcóyotl en Ciudad de México le marcamos de nuevo cuenta a la señora chichis señora y ella nos dijo mande le dijimos imposible que vayamos a fiesta no podemos no estamos en México actualmente ya estamos viviendo en la ciudad de Los Ángeles el señor esposo no por qué salió negro no pas digo ven la gente no cree que vivimos ahí en Los Ángeles o sea, venimos de Washington de Washington allá de donde es la Yariza, ¿verdad? de nuestra vecina piensan que porque ellos viven aquí en mesa nosotros también, no pero bueno, veníamos para acá el señor esposo de la señora que nos marcó nos dijo, payasos no sean malos, miren les pagamos el triple pero venga y los buenos nosotros hoy llegamos muy temprano a esta ciudad de México tan bonita que nos vio crecer y bueno, cuando llegamos aquí salió el papi a recibirnos, la verdad, muy amable y nos dijo, payasos, mira no es por nada, pero aquí en mi bolsita traigo una propinita para ustedes yo le dije, ¡no! y él nos dijo, ¡no! le dijimos, ¿verdad, zapa? y nos dijo, claro que sí, payasos ¿se quieren ganar la propina? y le dijimos, ¡no! él nos dijo, ¡anímense! ¡ay! y le dijimos, ¡pérense, zapa! nos dijo, ¡no! que necesito cinco minutos de su show porque preparé unas maravillosas palabras para toda la gente que el día de hoy me acompaña pero muy en especial para mis hijos así es que, papi acuérdese de la propina aunque no se acuerden las palabras, ¿ok? el día de hoy ¿qué le quiere decir a toda esta maravillosa gente? pero muy en especial a estos dos pequeños maravillosos primero, a la gente ¿qué les quiere decir? pues, muchas gracias por haber asistido y y muchas gracias al payaso no y pues por tener un tiempo de un plato de su tiempo se les quiere mucho y bueno, vamos con mamá ella, la verdad, ya estaba atrás del papá cuando él salió ofrecernos la propina y nos dijo ¡Payasos! también quiero decir mis palabras pero no les vamos a dar doble propina ya saben pero ella nos dijo muy en especial ¡Payasos! miren yo sé que vienen desde lejos el vuelo estuvo largo siete horas de vuelo más aparte en la ciudad de México para catacañón pero les voy a poner un sabroso y tacate para que se lleven a su casa mami somos siete en la casa y mañana tenemos visitas ¿ok? gracias ok el día de hoy ¿qué le quiere decir? a toda esta hermosa gente bueno, a la gente pero muy en especial a sus dos pequeños primero a la gente ¿qué les quiere decir? no importa echa la mirada es el momento porque ahorita es el tiempo pasando el tiempo ya son recuerdos él tiene que echar ganas porque esto está siendo grabado para el youtube y si usted no le echa ganas cuando usted vea el video va a decir ay, yo no era echado ganas no se revierta y si yo no sé yo porque tiene mami él y yo no tenemos mamá somos desmamados ¿eh? bueno, bueno huéspanos también y con mi familia adelante música para ganar lágrimas ayúda a ver ayúda a ver a dar lágrimas bueno, bueno vale y vale ya 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 si quieren ayudo, repitan después de mi a todos mis invitados muchas gracias es especial a mi esposo que está conmigo en este momento a mis hermosos bebés y a mi familia los quiero mucho gracias por el apoyo ahora a la familia de mi esposo ojalá hayan traído regalos y ojalá no hayan traído toques porque no hay comida para llevar el aplauso gracias damas y caballeros el día de hoy vamos a regalarles un fuerte pero fuerte aplauso a esta hermosa familia fuerte el aplauso eso vamos a dejarle una u otra a la cuenta de tres a la cuenta de tres contamos bien fuerte dice primero que nombre o los despertados no, pues cuando digan a la bio a la bim bomba decimos Jimena pila, Jimena, pila a que se va a chupar Jimena, pila, va organizala, organizala el que le eche gana le toque regalo a la ba, a la una, a la dos, a la tres chiqui, una, a la bim bomba chiqui, una, a la bim bomba duro, duro a la bio, a la ba, a la bim bomba Jimena, pila, ra, ra y un aplauso dale, toque regalo a su beca gana un aplauso chiqui, una, a la bim bomba chiqui, una, a la bim bomba chiqui, una, a la bim bomba